Hola amigas y amigos bienvenidos a este nuevo videito que hoy estoy bien sorprendida amigos de ver todo esto en uno de los trichos aquí en un Walmart en San Luis Potosí. Espero que se queden hasta el final del vídeo. Muchos saludos para todos. Bien amigas y amigos pues para los que no saben o los que sí saben que aquí en México pues existen estas tiendas que están dentro de grupo Walmart puede ser Walmart o Bodega Orrera y pues en estas tiendas todo cuesta aproximadamente un dólar ahorita está como 22 pesos creo cada cosa y pues estas tiendas es bueno lo normal es que pues uno vaya y vea todo esto y que todo esté como que en su lugar algunas veces hay una que otra cosa que está fuera de su lugar porque pues a veces como clientes cuando no llevamos las cosas solo las movemos de lugar y luego las dejamos o botamos por ahí en otro sitio pero en esta ocasión amigos de verdad que el desorden era inmenso este desorden yo nunca lo había visto en ninguno de los trichos o tiendas de esto que les digo que está dentro de de los mismos Walmart nunca había visto tanto desorden la verdad que si me sorprendí mucho y las personas que andaban o que ven ustedes por ahí también estaban sorprendidas porque pues bueno hay partes donde bueno no hay tanto desorden como aquí miren por aquí yo les quise mostrar esto esto es en un Walmart aquí en San Luis Potosí muy raro muy este pues sí sorprendente porque es de los pocos trichos donde les llegan todo todo amiguitos ya ven que aquí es como por colecciones por temporadas y así entonces aquí siempre van a encontrar todas las colecciones ahorita hay una por ahí como de una panterita o algo así pero pues bueno ahí no les pude mostrar porque ahí había más gente pero esa era la peor parte amigos si ustedes ven por aquí todo este desorden justo ahí donde no les pude mostrar ahí estaba muchísimo peor había hasta pues cosas tiradas de estos líquidos que que venden como para limpieza y eso de verdad yo no sé si parte del desorden es que lo lo ocasionen los mismos clientes o si sea que les haga falta personal para estar este pues ya saben acomodando todo esto si sea que tienen muchísimo productos y por lo mismo no no se dan abasto en acomodar una cosa cuando ya llegó otra temporada por ejemplo miren ahorita pues es octubre y ya están algunas cositas de navidad entonces yo siento que no hay el suficiente espacio para acomodar todo y eso mismo genera pues que haya todo este desorden pues esperemos que pronto prontito ordenen todo esto y que nosotros como clientes pues procuremos también que esto se mantenga ordenadito muchísimas gracias que le diste clic a este vídeo si eres nuevo o nuevo por aquí te invito a que te suscribas a que te quedes por aquí que toques por ahí esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y a mis amiguitos de siempre muchísimas gracias dios los bendiga los veo muy pronto cuídense mucho chao chao